Al ser más volátil que el agua, se calienta la mezcla y esto se evaporaría mucho más rápido. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, profesor? Hola. ¿Tu nombre, por favor? ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando, profesor? La pista, sí, obvio. Gracias. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando, profesor? Gracias. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo decirte que te quiero. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Qué? ¿Qué está pasando, profesor? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero?